Bienvenidos al programa Una Vindicación de la Verdad, un podcast de legado bautista confesional en el que contemplamos las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. Esta confesión fue redactada y publicada en 1644 y luego editada y publicada en 1646 por un grupo de 7 iglesias locales que se identificaban con la fe reformada y ortodoxa de la iglesia cristiana, pero que diferían en asuntos relacionados con la eclesiología y su entendimiento de la teología pactual. Acompáñanos a contemplar las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. El Bosquejo de la Primera Confesión Bautista de Fe de Londres, Parte 2 En nuestro programa anterior comenzamos a revisar el bosquejo de la primera confesión y vimos que los 52 artículos de la edición de 1646 pueden ser divididos en 6 unidades. La primera unidad trata sobre Dios y se desarrolla en los artículos 1 al 7. La segunda unidad trata sobre la palabra de Dios y se desarrolla en los artículos 8 y 9. La tercera unidad trata sobre Cristo y se desarrolla en los artículos 10 al 20. Estas tres unidades constituyen un fundamento sobre el que se levanta el resto de la confesión. En este programa consideraremos las unidades 4 y 5. En los párrafos 21 al 32 está la cuarta unidad que trata sobre el resultado de la salvación. Gracias a la obra del mediador, los elegidos obtuvieron resultados benditos para su bien y su salvación. Cristo no hizo posible una salvación para su pueblo. Él la logró. Por su obra fue asegurada la salvación y las cosas necesarias para esa salvación. Y estas son algunas de las cosas que encontramos en esta unidad. El artículo 21 funciona como una preciosa transición entre Cristo y las bendiciones que fluyen de su oficio de mediador, pero también presenta un esbozo de lo que se va a desarrollar en esta sección. Esta es la lógica bíblica del artículo 21. Cristo compró la salvación para los elegidos. Por causa de esto, Dios aplica por su espíritu esta redención a ellos. Por causa de eso, ahora ellos tienen comunión con Él y Él intercede por ellos. Hay una preciosa conexión aquí. En primer lugar, Dios el Padre establece los requisitos de la redención de su pueblo. En segundo lugar, Dios el Hijo logra la salvación de su pueblo cumpliendo con todos los requisitos. Y en tercer lugar, Dios el Espíritu Santo aplica los méritos de la salvación de Cristo en su pueblo. En esta unidad se describen esas gracias que son el resultado de la obra de Cristo y que aseguran la eterna salvación de su pueblo. El artículo 22 trata con la fe y declara que es un don de Dios que resulta de lo que Cristo logró por su pueblo en su oficio de mediador. Cuando afirmamos que Cristo logró la salvación de su pueblo, afirmamos que este logro incluye todas las cosas que son necesarias para obtener esa salvación y la fe es una de ellas. Así, por medio de esta fe, los elegidos, y cito al artículo, llegan a conocer y creer la verdad de la Escritura y la excelencia de ésta. Y de esta manera son capacitados para confiar sus almas a esta verdad así creída. El artículo 23 describe la preservación que Dios hace de su pueblo escogido. La fe salvífica no es un mero convencimiento intelectual, sino un don espiritual que cuando Dios la da, nunca la quita, sino que por el contrario la alimenta y hace que por medio de ella los escogidos vivan una vida de arrepentimiento, amor, gozo y esperanza. Y así los elegidos, y cito el artículo, nunca podrán ser arrancados del fundamento y roca al que por la fe están sujetados firmemente. El artículo 24 trata con el llamamiento eficaz. La fe que es necesaria para la salvación es engendrada ordinariamente por la predicación del Evangelio. Como resultado de lo que Cristo logró, Dios el Espíritu Santo le da fe y arrepentimiento a los escogidos en el tiempo establecido soberanamente para eso y los llama eficazmente a la salvación. El artículo 25 trata con lo que podemos llamar el preparacionismo, que es la idea de que para ser salvos previamente debemos prepararnos o hacer algo. El artículo dice, la predicación del Evangelio para la conversión de los pecadores es absolutamente libre y gratuita, pues de ninguna manera exige como absolutamente necesario requisito preparativo, terror de la ley o ministerio precedente de la ley alguno, sino solo y únicamente el alma desnuda, como pecador e impío, para recibir a Cristo crucificado, muerto y sepultado y resucitado. El artículo 26, al igual que el artículo 23, trata con la preservación. Aquí, una vez más, se enfatiza que la perseverancia de un creyente a través de todos los deberes, tentaciones, conflictos y sufrimientos de esta vida no son otra cosa que una gracia de Dios. El artículo 27 confiesa la maravillosa doctrina de la unión con Cristo y lo hace con estas palabras. Todos los creyentes están unidos a Dios por medio de Cristo, por cuya unión Dios es uno con ellos y ellos son uno con Él. Esta doctrina es la que hace posible las bendiciones gloriosas que los creyentes tienen en Cristo, y me refiero a la justificación, la adopción y la santificación. En este mismo artículo se declara la bendición de la adopción y lo hace con estas palabras. Todos los creyentes son hijos de Dios y coherederos con Cristo, a quienes pertenecen todas las promesas de la vida presente y futura. El artículo 28 trata con la justificación. Todos los elementos de la doctrina reformada de la justificación por la fe son confesados en este artículo. Escucha lo que dice. Aquellos que están unidos a Cristo son justificados de todos sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Justificación que es una absolución por gracia y que es completa para un pecador culpable de todo pecado por parte de Dios por medio de la satisfacción que Cristo ha dado con su muerte por todos sus pecados y su manifestación se aplica por medio de la fe. El artículo 29 trata con la santificación. El artículo confiesa la santificación desde las dos perspectivas bíblicas. Habla de la santificación como una gracia, pero también como un efecto, es decir, como una posición adquirida por la gracia de Dios. El creyente es santo hoy por Cristo, pero también como un efecto, y cito aquí el artículo, del amor de Dios manifestado en el alma por medio de la cual el creyente se fuerza en pos de una obediencia celestial y evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su nuevo pacto. El artículo 30 recoge la maravillosa reconciliación que todos los creyentes han recibido por la gracia de Dios, la cual ha sido, cito el artículo, producida por medio de la sangre de Cristo. Esta reconciliación trae el gran privilegio de la paz con Dios, pero ¿cuáles son las bendiciones de haber sido reconciliados con Dios? Escucha una vez más lo que dice el artículo. Por lo cual, los que estaban lejos han sido acercados por medio de esa sangre y tienen paz que sobrepasa todo entendimiento, y no solo eso, sino que también se glorían en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. El artículo 31 trata con la consecuencia inevitable de estar en paz con Dios. Ahora estamos en una guerra contra el mundo. Los creyentes viven en la tensión constante de vivir en este mundo, pero no ser parte del sistema de este mundo. El artículo confiesa a los mismos enemigos sobre los cuales la palabra de Dios nos advierte, los cuales son el pecado, el yo, el mundo y el diablo. Esto es lo que dice una parte de este artículo. Todos los creyentes están sujetos a toda clase de aflicciones, tribulaciones y persecuciones, pues han sido predestinados y designados para ello, y todo lo que los santos poseen o disfrutan de Dios espiritualmente es por medio de la fe, y las cosas externas y temporales son disfrutadas lícitamente por un derecho civil por aquellos que no tienen fe. El artículo 32 cierra esta unidad y lo hace confesando la única esperanza que el creyente tiene de vivir en un mundo hostil y enemigo, y eso es en dependencia absoluta de Cristo Jesús. Escucha las preciosas palabras de este artículo. La única fuerza con la que los santos están capacitados para hacer frente a todas las oposiciones y pruebas es sólo por medio de Jesucristo, quien es el autor de su salvación, hecho perfecto por medio de los padecimientos, quien ha comprometido su fidelidad y sus fuerzas para asistirlos en todas sus aflicciones, sostenerlos en todas sus tentaciones y preservarlos por su poder para su reino. Cuántas bendiciones gloriosas son las que resultan de esta obra que Cristo Jesús hizo para nuestro provecho. Estos resultados de la salvación deberían movernos ciertamente a una verdadera vida de adoración a aquel que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Y eso nos lleva a la quinta unidad de la primera confesión bautista de fe de Londres, la cual es la doctrina de la iglesia y se desarrolla en los artículos 33 al 47. Esta unidad es sumamente importante porque presenta la parte de la doctrina en la que estas siete iglesias bautistas diferían de sus iglesias hermanas paedobautistas. Además, es muy importante ver esta sección como un resultado de la obra de Cristo y el escenario en el que se lleva a cabo la vida de aquellos que han recibido los gloriosos beneficios de esta obra. Esta unidad sobre la iglesia puede ser dividida en dos partes. La primera trata con la iglesia universal y eso está en los artículos 33 al 34. Y la segunda con la iglesia local de los artículos 35 al 47. Consideremos brevemente de lo que tratan cada uno de estos artículos en esta quinta sección. Primera parte, la iglesia universal, artículos 33 y 34. El artículo 33 trata con la proclamación de la realidad de la iglesia universal. El artículo empieza afirmando que, lo cito, Jesucristo tiene aquí en la tierra un reino espiritual que es su iglesia, a quienes ha comprado y redimido para sí como una herencia especial. Luego, este artículo también nos da una maravillosa definición de lo que es la iglesia local, la cual es un reflejo visible de la iglesia universal. Y esto es lo que dice, una compañía de santos visibles, llamados y apartados del mundo por la palabra y el espíritu de Dios, a la visible profesión de fe del evangelio, siendo bautizados en esa fe y unidos al Señor y entre sí por mutuo acuerdo en el disfrute práctico de las ordenanzas dadas por Cristo, su cabeza y rey. El artículo 34 trata con las promesas hechas a la iglesia universal. Y esto es lo que dice, a esta iglesia ha hecho sus promesas y da las señales de su pacto, presencia, aceptación, amor, bendición y protección. Aquí están fluyendo las fuentes y manantiales de sus gracias celestiales para refrescarlos y fortalecerlos. Esta descripción tan maravillosa que el artículo hace de la iglesia como el epicentro de las bendiciones de Dios manifiesta la centralidad de la iglesia en el plan de Dios y abre la puerta para las declaraciones que ahora la confesión hará con respecto a la iglesia local. Esto nos lleva entonces a la segunda parte de esta unidad sobre la iglesia, la cual trata con la iglesia local y comprende los artículos 35 al 47. Esta unidad trata con siete temas sobre la iglesia local, su centralidad, su independencia, sus ministros, su bautismo, su disciplina, su orden y sus asociaciones. El artículo 35 trata con la centralidad de la iglesia local. El artículo afirma que todos los que creen en Cristo y lo reconocen como su profeta, sacerdote y rey, son llamados a ser parte de una iglesia local para que puedan, y cito el artículo, presentar sus cuerpos y almas, traer los dones que Dios les ha dado y estar bajo su conducción y gobiernos celestiales, vivir sus vidas en este redil amurallado y jardín regado, tener comunión aquí con sus santos. Luego de decir esto, afirma este artículo que esto lo hace con el propósito de que, y vuelvo a citarlo, puedan estar seguros de que son capacitados para compartir su herencia en el reino de Dios y para suplirse mutuamente sus necesidades internas y externas. Este artículo nos recuerda que es la voluntad de Dios para todo creyente el ser parte de una iglesia local y tomar el lugar en el que Él nos ha puesto para que el cuerpo funcione correctamente para la edificación de todos en amor. El artículo 36 trata con la independencia de la iglesia local. Es fascinante ver este artículo, así como algunos otros que veremos, en cómo estas iglesias que firmaron esta confesión ya tenían en estos años un claro entendimiento del congregacionalismo que unos años más adelante sería tan claramente confesado en la segunda confesión bautista de fe de Londres. Pero, ¿qué es la independencia de una iglesia local exactamente? Así es como lo presenta este artículo. Cada iglesia recibe poder de parte de Cristo para su bienestar, para escoger de entre ellos a personas aptas por ancianos y diáconos siendo cualificados conforme a la palabra como los que Cristo ha designado en su testamento para el apacentamiento, gobierno, servicio y edificación de su iglesia y que nadie tiene poder para imponer sobre ellos ni estos ni ningún otro. Entonces, independencia significa que cada iglesia local goza de la autoridad para llevar a cabo las cosas que el Señor les demanda, entre ellas establecer sus propios ministros conforme a la palabra de Dios. Esta autoridad es sólo una de las formas en las que la iglesia manifiesta su independencia y nos conecta con el asunto relacionado a los ministros de la iglesia, que es, de hecho, el siguiente tema que la confesión trata. En los artículos 37 y 38 trata con los ministros de la iglesia. En primer lugar, la confesión trata con los deberes que estos ministros tienen, los cuales pueden ser resumidos con la función de apacentar cuidadosamente el rebaño de Dios que les ha sido encomendado. Más adelante, en el artículo 44, se vuelve a mencionar los deberes de los ministros, pero esta vez resumiéndolos con la siguiente función, gobernar, supervisar, visitar y velar. En segundo lugar, la confesión también trata con el sostenimiento de los ministros y esto es lo que dice el artículo 38. A los ministros de Cristo debería suministrárseles libremente por parte de la iglesia todo lo que necesiten para que, conforme la ordenanza de Cristo, los que proclaman el evangelio vivan del evangelio por la ley de Cristo. En los artículos 39 al 41, la confesión trata con el bautismo en la iglesia local. Hay tres cosas que se nos dice sobre el bautismo. Primero, en el artículo 39 encontramos una declaración general del bautismo como, cito el artículo, una ordenanza del nuevo testamento dada por Cristo para que sea dispensado a personas que profesan fe, es decir, los que son hechos discípulos, quienes deberían ser bautizados al hacer profesión de fe y después participar de la cena del Señor. En segundo lugar, en el artículo 40 se nos habla de cómo debe ser practicado y cuál es el significado que el bautismo tiene. Esto es lo que dice que el proceso y el procedimiento para dispensar esta ordenanza consiste en meter o sumergir el cuerpo en el agua como un signo debe responder a las cosas significadas, las cuales son la participación de los santos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y que los cuerpos de los santos serán resucitados por el poder de Cristo el día de la resurrección para reinar con él, tan cierto como el cuerpo es sepultado en el agua y levantado de nuevo. Finalmente, en tercer lugar, el artículo 41 menciona quienes deben oficiar la ordenanza del bautismo. Aunque este artículo tiene un lenguaje que no es completamente claro, la confesión afirma que los que deben bautizar deben ser, cito a la confesión, discípulos que pueden predicar el evangelio, lo cual es ciertamente una referencia a los ministros u hombres que han sido comisionados para este fin. Los artículos 42 y 43 tratan con la disciplina de la iglesia. Hay dos cosas importantes que se mencionan en estos artículos. Primero, ¿quién tiene el poder para ejercerla? Una vez más aparece la perspectiva congregacionalista que ellos tenían de que, cito el artículo, este poder se da a cada congregación, no a una sola persona en particular, ya sea miembro u oficial, sino en relación con todo el cuerpo en referencia a la fe y comunión de ellos. La congregación está compuesta por pastores y miembros. Y es a esta congregación como un todo a la que Dios le ha dado el poder de las llaves del reino de los cielos. Dios rige a través de la autoridad de los ancianos o pastores y de la libertad de los miembros de la iglesia. En segundo lugar, el artículo 43 nos habla de la extensión de la disciplina, o dicho de otra manera, ¿quiénes están bajo la disciplina de la iglesia? El artículo responde, y cada uno de los miembros de cada iglesia, por excelente, grande o docto que sea, está sujeto a esta censura y juicio. La última parte del artículo trata con la forma tierna, cuidadosa y conforme a la palabra en la que se debería llevar a cabo la disciplina en la iglesia. En los artículos 44 al 46, la confesión trata con el orden en la iglesia. Y hay tres cosas que se nos dicen aquí. Primero, el artículo 44 nos dice que el orden en la iglesia es ancianos y miembros. Con el propósito de guardar a su iglesia en santidad y orden, cito el artículo, Cristo pone sobre ella algunos hombres especiales que por su oficio deben gobernar, supervisar, visitar y velar. Pero más adelante el artículo añade, para guardarla mejor en todos los lugares por medio de los miembros, él ha dado autoridad y ha impuesto a todos el deber de velar los unos por los otros. En segundo lugar, el artículo 45 nos dice que además de los ministros, a Dios le ha placido poner en la iglesia a hombres dotados, los cuales, cito el artículo, pueden y deberían profetizar conforme a la medida de la fe y así enseñar públicamente la palabra de Dios para edificación, exhortación y consuelo de la iglesia. La palabra aquí, profetizar, es la palabra que se usaba en esos días para referirse al arte de predicar o llevar la verdad de Dios delante del pueblo de Dios. En tercer lugar, el artículo 46 tiene una naturaleza muy pastoral en la que enseña la necesidad de perseverar en la iglesia local en medio de tiempos de conflicto y que, cito el artículo, ninguno debe separarse por faltas y corrupciones hasta que el debido orden y ternura hayan procurado repararlas. Finalmente, el artículo 47 habla de las asociaciones de la iglesia local. Utilizando la figura de una ciudad compacta, el artículo afirma que las iglesias, cito el artículo, deben andar por una sola regla de verdad. Así también, por todos los medios convenientes, deben tener el consejo y la ayuda mutuos, si fuera necesario, como miembros de un solo cuerpo, en la común fe, bajo Cristo su cabeza. Gracias a Cristo y su obra bendita como mediador de este nuevo pacto eterno e inquebrantable, los creyentes pueden gozar de las innumerables bendiciones adquiridas por precio para ellos. Además, el Cristo resucitado ordena a estos hombres y mujeres que han sido salvados por su gracia a caminar juntos en iglesias locales, las cuales son una manifestación de su iglesia, aquella a la que Él ha dado grandísimas y preciosísimas promesas. ¡Qué afortunados y ricos somos nosotros en Él! Estamos casi concluyendo nuestro análisis del bosquejo de la primera confesión bautista de fe de Londres, pero todavía nos queda la última unidad, la cual trata con temas relacionados al gobierno civil y cómo los creyentes deben vivir a la luz de eso. Quiero invitarte a que me acompañes en nuestro próximo programa, en donde terminaremos el bosquejo de la primera confesión bautista de fe de Londres. Gracias por escuchar Una Vindicación de la Verdad, un podcast de legado bautista confesional. Anhelamos que este programa sea de bendición y ayuda en el proceso de redescubrir nuestra maravillosa fe confesional. Para más información sobre nuestra editorial y nuestros libros, visita nuestra página web www.legadobautistaconfesional.com. Que la gracia del Señor sea contigo.